Y mañana se inaugurará la Concha Acústica del Parque de Samanes en Guayaquil. Esta zona de eventos culturales cuenta con 16.5 hectáreas de extensión y en ella podrán presentarse artistas nacionales e internacionales. El presidente Rafael Correa presidirá la inauguración de esta obra. Con una capacidad para 10.000 personas, está lista para su inauguración la Concha Acústica, obra que es parte de la zona de eventos culturales de Parque Samanes. Diseñada para tener una visibilidad de cualquiera de los puntos, es decir, la última persona que esté en la fila como el primero van a poder ver de la misma dimensión y la misma magnitud. Con una inversión de 22.4 millones de dólares, el proyecto que cuenta con varias zonas de recreación está sentado en un área de 16.5 hectáreas, donde la Concha Acústica resalta con un escenario de 270 metros cuadrados, con equipos de audio de última tecnología. La Concha Acústica tiene su propio sistema de audio, su propio sistema de iluminación, y además está equipada con paneles acústicos. Tiene dos camerinos para 15 artistas cada uno, y un camerino individual, que estarán llenos este sábado 12 desde las 18 horas, con artistas nacionales y extranjeros, que junto al presidente Rafael Correa, abrirán las puertas de esta zona, que tanta falta le hacía a la urbe porteña. El concepto artístico de esta Concha Acústica es que ésta emerge de la tierra, y está decorada con árboles hechos a base de mosaicos. Está diseñado todo completamente para el acceso a las personas con discapacidad. Hay ramplas, el acceso directo a los graderíos, y toda la zona de graderíos justamente es para eso. Es así como esta obra emblemática de la ciudad abre paso a eventos artísticos y culturales, al alcance de todo el público. Renata Matamoros, Gama Noticias.